Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Delegación de Bolivia ante la ONU revela que se investiga la legitimidad de Yanín Ññez en la presidencia. En Bolivia, el discurso de autoridades del MAS es que Ññez llegó al poder mediante un golpe de Estado, mientras que la oposición atribuye a la consecuencia de un fraude electoral en las elecciones de 2019. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información. Una delegación de Bolivia compuesta por varias autoridades de Estado afirmó durante el informe presentado en el marco de la Convención de los Tratos Inhumanos que la llegada de Yanín Ññez a la presidencia del país en 2019 está en investigación para determinar si fue o no legítima. En cuanto a la señora Ññez, se encuentran abiertos varios procesos judiciales para establecer sus responsabilidades en los hechos ocurridos, así como su legitimidad o su falta de legitimidad como presidenta, así como para esclarecer la complicidad de la que se habría beneficiado para lograr esta función. Dijo la delegación boliviana en una publicación que hizo la ONU en la página oficial. El informe señala que por ahora Yanín Ññez disfruta de la presunción de inocencia de todas las garantías procesales fundamentales. El vocero de la delegación fue César, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales del Estado de Bolivia. El informe agrega que Bolivia ha iniciado un proceso judicial para derogar los decretos de emergencia emitidos por la presidenta Ñez que han permitido responsabilizar a la policía por numerosos actos, indicó posteriormente la delegación. Áñez está presa desde marzo de este año, acusada de los supuestos delitos de sedición. La demanda fue interpuesta por la exdiputada del MAS, Lidia Patti. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Van a combatir aquellos medios que están con mentiras, que no están informando la verdad, que este comportamiento de muchos medios causa preocupación. Y así mismo señaló que esta marcha está dando la lección de que cuando la patria está en peligro, el pueblo se moviliza. Muy molesto está Evo Morales con respecto a que no se está informando la realidad de esta movilización que ya cumple su cuarto día en la ciudad de La Paz. Agradecemos a los medios de comunicación, de manera muy transparente, con sensibilidad, donde se está informando la verdad de la marcha. Pero también pedimos a los medios de comunicación, quienes estén falsando la verdad. Cuidado, cuidado, que se acabe la paciencia para alguna vez de comunicación. Con mentiras, mentiras, hasta especulaciones. Nosotros hablamos la verdad. La verdad es verdad. Nos preocupa el comportamiento de los medios de comunicación. Yo me doy cuenta, cuando la patria está en peligro, el pueblo se moviliza. Esa elección nos está dando esta marcha. No hay viento, no hay lluvia, no hay calor, no hay río. Toda la marcha. Así está, digamos, salimos en marcha, salimos en lluvia, llegamos en lluvia. Es como una bendición a nuestra marcha por la patria, como de bendición a nuestra revolución de la mujer cultural. Reteramos que hoy viernes se cumple el cuarto día de esta movilización. El tercer día, este pasado día jueves, fue marcada por la presencia del embajador argentino Ariel Basteiro, quien llamó la atención con su presencia dando el apoyo al expresidente Morales, diciendo de que Evo y Lucho no están solos. Esto obviamente ha generado una serie de reacciones en todo el movimiento político del país y la oposición se ha pronunciado manifestando de que se está pidiendo al Congreso argentino la expulsión inmediata del embajador, acusándolo de injerencia política. Primeramente queremos dejar claramente establecido que lo que está realizando el señor Basteiro es injerencia política en nuestro país, apoyando al movimiento del socialismo, una marcha que ha quedado evidentemente mostrado que es partidaria, ¿no? Nosotros vamos a pedir como comunidad ciudadana en el país de Argentina que se pueda solicitar a través del Congreso la expulsión de nuestro país, el señor Basteiro, y también estamos preparando un documento para tratarlo ya aquí como persona no grata, porque no es la primera vez que intenta realizar injerencia en nuestro país. Hemos visto en muchas ocasiones que este señor ha intentado incluso cuestionar a diputadas de comunidad ciudadana en un tono muy machista, y ustedes lo han podido evidenciar creo hace un mes cuando ha tenido una discusión con la diputada Nayar en la que el señor Basteiro se ha quedado sin respuesta por el caso Molares, si no me equivoco. Y ayer fue el embajador argentino quien estuvo presente en la movilización por la democracia, por defender la patria, como ha sido denominada por parte del movimiento socialismo y sus sectores, y hoy fue el turno del embajador de Nicaragua. En la oportunidad vamos a ir con las imágenes, la presencia del embajador de Nicaragua, quien en el cuarto día de movilización se unió con la arenga Lucho no está solo, o sea, es decir, la misma arenga del embajador argentino, el señor Basteiro. Esta es la imagen ya que marcó la jornada en este cuarto día de la presencia del embajador de Nicaragua, dando su pleno respaldo a esta movilización que está denominada en defensa del proceso de cambio, en defensa del gobierno del presidente Arce. Estamos aquí porque nos pone a usted y al presidente Daniel una hermandad de sangre, una hermandad antiimperialista, anticolonialista. Nuestra lucha es por nuestros pueblos y que no nos tengan a acusar de injerencia porque nos tiene una lucha histórica, una lucha por nuestros pueblos, por la reivindicación, por la soberanía, por la dignidad. Nuestros pueblos están en lucha. Nuestra lucha, respaldamos plenamente al gobierno legítimo del presidente Arce. El presidente Arce no está solo. Por eso es esta marcha en la que estamos caminando junto a ustedes. Esta presencia del embajador de Nicaragua también ha sido motivo de cuestionamiento, de quejas por parte de la oposición política. El diputado Beto Astorga, de Comunidad Ciudadana, ha calificado ya esta presencia del embajador de Nicaragua sumada a la del embajador de Argentina y que si se diera más la de Venezuela, como la marcha de tiranía. Así lo manifestó puntualmente y textualmente Beto Astorga. Por tal motivo, alistan quejas internacionales y también quejas formales a ambos parlamentos, tanto a Argentina como a Nicaragua, denunciando injerencia e intromisión política. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.